Las ideas políticas de Claudia Lizaldi le hicieron perder un proyecto de trabajo por externar su apoyo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Foto tomada de web, la conductora Claudia Lizaldi, denunció a través de sus redes sociales que había perdido un proyecto de trabajo por externar su apoyo a MLO, de acuerdo con Regeneración, Lizaldi escribió que le cancelaron una campaña publicitaria que tenía con una importante empresa de autoservicios, solo por ser clara con sus convicciones políticas. Me acaban de cancelar una campaña con una empresa muy grande por ser clara en mis convicciones políticas, revisando qué acciones tomar, Claudia Lizaldi, arroba Claudia Lizaldi, 12 de junio de 2018 Previo a la cancelación, la conductora había externado su apoyo al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Tras el tuit de Claudia Lizaldi, Reforma reportó que Salvador Cacho, asistente de Alejandra Lagunes, encargada de la estrategia digital de Enrique Peña Nieto y colaborador de la campaña de José Antonio Mir, se burló de la conductora en la misma red social, aunque posteriormente borró la publicación. Cuando lo reportó en su Twitter, un asistente de Arroba Ale Lagunes, quien llevaba la estrategia digital del gobierno de EPN y apoya la campaña de Arroba José Ameadec, se burló de ella. Arroba a pic.twitter.com.barra 4lic.vcll. Reforma nacional. Arroba reforma nacional. 12 de junio de 2018. Por esta razón Lizaldi señaló que estará revisando qué acciones tomar y hasta publicó un video en su cuenta de Instagram después de lo ocurrido. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador Le Externo. Su apoyo a Lizaldi.nl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!